Mis papás, en Paco Bamba, la casa de acá de mis papás, papás de la familia, todos reunidos, lo que es, empezamos a ver, voy a presentar a mis hermanos, acá a mi hermana, la Marina Mayor, ¿cuántos hay en cine? 51 años, comiendo y durmiendo, ¿comiendo y durmiendo? ¡Trabajando! ¿Dónde está ella? 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 Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Listo, ahora les presento acá mi hermana. Mi hermana Sara Rodríguez, ¿cuántos años tienes, mi hermana? Yo tengo 45 años. Muy bien, hermanita, somos 8 hermanos, van 2 hermanos, 2 mujeres, ahora les presento. Mi hermana Anita Rodríguez, mi hermanita, ¿cuántos años tienes? Ya estoy aproximando 50 años y ya he llegado. Muy bien, hermanita, esta es la que le da la sazón a la comida, es la que cocina y hace un rico caldo, un rico cuy, una rica comida. Me gusta preparar las comidas. Muy bien, hermanita. Para todos que estamos reunidos. Muy bien, saludos a la cámara. Saludos para todos. La que, bueno, yo soy el último y ella es más mayor que yo, Noimi, ella es la anfitriona, su 20 años atrás de la bebé. Entonces, hoy día ella ha hecho muchas cosas, ¿no? Apelado a sus chanchitos, sus cuys. Entonces, hermanita, ¿cuántos años tienes, hermana? 37 años. 37 años. Yo voy por los 35 años, 2 años me llevo, ¿no? Entonces, son 3 hermanos, somos 8 hermanos. Voy a ir presentado a cada hermano, ya. Hermano, ¿cuántos años tienes tú? No, el más joven, el más joven. Yo soy el mayor de todos los varones. Aproximadamente llegando ya a los, cumplí 47 años, estoy en los 48 años. ¿3 y 50? Joven, joven, muy joven, muy joven. Y qué bueno, festejando hoy, este, cumpleaños y otros eventos importantes. A disfrutar y a comer. A ver, ¿qué me he comido? Ahora, este, me han servido mi caldito de gallina, pues, de gallina criolla. Criolla. Y qué rico, ¿no? De acá, de la finca, ¿no? Con su canchita, con su canchita. Muy bien. Gracias, gracias, hermano. Ya. Ahora, hermano José, él viene desde Lima, mi hermano. José Rodríguez, unas palabras para la cámara y la familia Rodríguez. Feliz, feliz de haber reunido con toda la familia, de verdad. Estoy conmigo, voy a tomar mi caldito, pues. Me alegra, con toda la familia, mi hermano Isa, todos mis hermanos. ¿Hermano, y esta peluca? Ah, la peluca es, pues, para disimular, pues, las canitas. Ah, ya, ya, para roche, para roche, para roche. Y también le damos un saludo a ruso. A ver si enfocamos a ruso. Ahí está ruso. Bien ruso. Desde Rusia venido. Rusia. Mi hermano Marcos Rodríguez. Hermano, unas palabras para la familia Rodríguez. Bueno, saludo a toda la familia que estamos acá reunidos. Es una alegría inmensa de que estamos reunidos todos los hermanos, acá acompañando a mis papás, para pasar este y celebrar los cumpleaños. Acá mi hermano Isaí, de mi hermano Juan y de mi querido papá. Gracias a todos ustedes. Saludos cordiales. Les queremos mucho, hermanos. Muy bien.